Estamos con Rally Barrio Nuevo, quien nos recibió en su casa y nos contó la historia de esta sentida canción que no habla de la luna precisamente como a juzgar por su título podría parecer. Niña Luna. No, no, Luna en realidad se trata de una hija que tuve. Otra historia fuerte porque es la única hija que tuve con Mariana que fue mi compañera muchos años y bueno falleció cuando nació, tuvo que hacer todo el trabajo de parto y bueno imagínate el momento. En el nacimiento. Claro, durísimo para nosotros, su nombre Rosa Luna. Por eso digo por ahí en un momento de Santa Rosa hasta la Cruz del Alba. Rosa Luna es el nombre. Mucha gente de la familia no estaba de acuerdo con que le pongan Rosa. Para mí me encantaba Rosa, fue una canción colombiana que me gustaba. Y bueno, esto fue una situación que nos atravesó muchísimo. Y después había hecho una canción en principio, se llama Es Cierto. Bueno, que expresaba así como algo muy doloroso. Pero después ya es como que Luna se fue transformando en una compañía para mí. Después no tuve hasta el momento otro hijo o hija. Entonces Luna, en una gira patagónica que hice muy larga de un mes. Uno de los días así libres que tuvimos, nos quedamos dos días, fue en Puerto Madryn. Como teníamos día libre, me fui a caminar por la playa de Puerto Madryn. Me quedé ahí pensando mucho. Había sucedido eso hacía un tiempo ya. Bueno, me vino la imagen de ella y justo la luna reflejaba en el mar. Bueno, viste, cuando refleja la luna en el mar, uno ya de por sí se maravilla por la pintura, por la cuestión ahí, serográfica que eso genera. Pero bueno, a mí me la trajo de allá para acá, a la luna. Y me pintó en ese momento una idea de escribir algo. Y al otro día volví al mismo lugar, ya a mediodía, es ponerle. Y había como una especie ahí, como de esos chiringuitos que hay en la playa, de madera. No había nada, estaba cerrado, no era temporada, era creo que agosto, o sea que hacía frío. Me abrigué bien y fui ahí con un cuaderno. Y lo cierto es que la música ya la tenía. O sea, ya venía con... Es una música que, nada, que yo ando a visitar a mi hermano y a mis sobrinas y mi sobrino. Ellos tenían una guitarrita, mi sobrino una guitarrita de juguete, pero que afinaba. Compraba una juguetería y con esa guitarrita ya había hecho la melodía. Y la melodía me resonó en toda esa gira. Y bueno, fue en ese momento que la traje a una canción, a esta niña, que hasta me acompañará por siempre, siento yo, ¿no? Me acompañaría ahí constante. Y me la imagino niña, pero también me la imagino mujer. Hoy tendría 16 años. Tendría yo una hija de 16 años. Que la tengo, pero bueno, que no está presente. Y como que ella, de todo su vuelo, de andar, de andar, con su almita, después me contaba cosas. Esa es la historia de la canción. Lo que intento contar en la canción. Tan viva, tan ansiosa, me contaba. Como un niño que vuelve de la escuela, que le fue bien ponerle alguna actividad. Y vuelve con ganas de contarle todo a la madre o al padre, ansiosamente. Por eso dice, tan viva, tan ansiosa, me contaba. Los pueblecitos que solo volaba. Y fue mi primer viaje a Cuba. Un homenaje a Víctor Jara. O cuando estaba por irme a La Habana. No, no conocía todavía. Por eso decía que ya habían dado ella por el lugar donde yo después fui. De Argentina a La Habana. Y también digo que es una... Tiene mucha sensualidad su presencia. Porque también me la imagino mujer. Bueno. Y ahí le pido que me lleve ella también en sus viajes. Que no solamente de cuestiones geográficas, sino de tiempo. Que me imagino que es una... Es un alma que puede viajar inclusive a través del tiempo. Y llevarme a mí hasta mi infancia. Por eso digo, llevame con tus ojos de distancia a desandar el tiempo de la infancia. Santa Rosa hasta la libertad. Bueno. Los pueblecitos que sus pies besaban. De norte a sur del hielo. A La Habana. Bueno, eso. Niña Luna, Luna Nueva. Pachamama, compañera. Vieja Luna, Luna Nueva de mis ojos, compañera. Es muy sencilla la letra. Qué lindo. Es muy sencilla. Es casi como un juego de palabras, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aparte es muy tierna. De eso se trata Niña Luna. A ver. Luna. La niña, la niña que en el aire caminaba. Estrella latitud, besando el agua. Tan viva, tan sagrada, tan sensual. Tan viva, tan ansiosa, me contaba. Los pueblecitos que sobrevolaban. De norte a sur de Argentina a La Habana. Tan viva, tan sagrada, tan sensual. Tan viva, tan sagrada. Oh, 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 oh Los ojos de distancia, a desandar el tiempo de la infancia, de Santa Rosa hasta la libertad. De Santa Rosa hasta la cruz del alma, los pueblecitos que sus pies besaban. De norte a sur, del hielo a la sabana, tan viva, tan sagrada, tan sensual, tan viva, tan sagrada. Niña luna, luna nueva, pachamama compañera, vieja luna, luna nueva. De mis ojos compañera. Niña luna, tan sagrada. Niña luna, 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 tan sagrada. Niña luna, 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 luna. Niña luna, la niña que en el aire caminaba. Niña luna, 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 luna. Nada, conocer la historia es... Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Cuando uno conoce las historias de las canciones. Es de otro lugar. Sí, totalmente. Está bueno eso. A veces, depende, pero a veces en los escenarios estoy con ganas de contar un poco las historias. Y, bueno, como se asimila la canción de parte del público siempre es diferente, ¿no? Es como de otra, con otra profundidad. Sí, sí, sí. O sea, es una canción luna, es el alma de tu niña. Exactamente. Qué linda. Qué linda, ¿no? Bueno, eso, eso tiene las canciones para los que hacemos canciones. Tiene tanto de lamerse las heridas, ¿no? Y que te ayuda a sanar y a... Bueno, y a seguir. La oficia como de un... Sí, terapéutico. Justamente eso, terapéutico, sí. Yo, si no hubiera... No escribía canciones, no sé. Me parece que estaría en el bloque. Te queda todo adentro. Qué bárbaro. Sí, sí, sí. Y, bueno, eso es mágico. Yo agradezco mucho eso, poder tener ese privilegio de escribir, de hacer catarse con las canciones, de... Bueno, eso, laverme mi propia herida con las canciones. O que las canciones laman mis propias heridas, eso es hermoso. Ah, bueno. Y celebra mis alegrías también, ¿no? Qué bueno poder conocer las historias que subyacen en cada canción. Y qué bueno oírlas de boca de quienes las escriben. El corazón del autor se expresa con palabras en cada una de ellas. Gracias, Rally. Gracias, Rally. Gracias, Rally. Gracias, Rally.